Se llama lectura fácil aquellos contenidos que han sido resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Y así, encima del escenario, nos encontramos a grandes intérpretes que tienen un alto porcentaje de discapacidad. Y he de decir que este es uno de los últimos montajes que más me ha impactado. Me ha gustado y lo ha hecho por su tono reivindicativo, sin caer en victimismos por parte de quienes defienden la función que están encima del escenario que, como digo, son personas con cierta discapacidad. Me gustó porque es una obra osada, demoledora, provocativa y por momentos combativa. Esta función que parte de una novela que Seis Barral puso cierta censura, negándose su autora, Cristina Morales, a tal acción. Luego pasó a la editorial Anagrama, ganando el premio Herralde y más tarde le conceden el Nacional de Narrativa. Compran también los derechos una televisión para hacer esta historia y su autora de nuevo reniega el tratamiento que le dan criticándolo en público. El actor Alberto San Juan lee la novela y decide llevarla a escena. Busca la complicidad de su autora y el resultado es este que os cuento. Una función potente donde vemos felaciones, sexo y mucha verdad. Y esta última frase que pretende cierta provocación en esta pieza dará paso a la historia de cuatro mujeres sometidas a la tutela de los servicios públicos de bienestar. Una de ellas escapa y una jueza la persigue. Es una historia un poco intensamente cómica y también trágicamente verdadera. Y luego el cuerpo, la opresión, es el lugar donde es posible emanciparse. Y todo esto se ofrece de manera directa, cruda, sin aliños y con mucha denuncia. Algunas personas se escandalecerán, otras sabrán ver el trasfondo de unos pechos grandes y desnudos. Algunas personas se incomodarán, otras percibirán que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Pero seguro estoy que a nadie va a dejar indiferente esta lectura que no es fácil porque requiere el esfuerzo de pensar. Y esto, como bien sabéis, no está de moda. ¡Gracias! ¡Gracias!